hola chicos y chicas de tercero e os presento en este vídeo todas las actividades que tenéis que hacer en la sesión número uno de esta semana vale espero que estéis todos muy bien os he hecho un montón de menos y pero nada ya queda menos para para volver al coli vernos vale os mando un besazo espero que disfruten las actividades adiós gracias y